La cosa empieza... Soy gozando... Te vas a salvar... Soy gozando... Despierta aquella panchito... Que ya las dos... Han marcado... Que una semana... Dure el cumpleaños... ¡Que diga el santo! ¡Salma Chico! ¡Oiga! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Oiga! ¡Qué buena! ¡Paseala! ¡Paseala! ¡Ay, ay, ay! Para felicitarte... Con todo el corazón... Y desde mi canto... Con todo cariño... Que es todo poderoso... Que es su bendición... Y desde mi canto... Con todo cariño... Que es todo poderoso... Que es su bendición... ...que es el servicio de las crepas... Ayge, es el servicio Senate... ¿Es un saludo... ... o Fly, es el operatorio...